Primero devolverle la esperanza a la gente. Si se le devuelve la esperanza a la gente, se le devuelve la esperanza también a los empresarios, se le devuelve la esperanza a las instituciones, a los funcionarios públicos, y el orgullo también de trabajar por un país que muchos lo consideran propio, hayan nacido o no hayan nacido en el Ecuador. La policía tenía 45% de aprobación de gestión hace tres semanas. Hoy, 83. Las Fuerzas Armadas, 67% de aprobación de gestión hace tres semanas. Hoy, 95%. Y la gente, aparte de que cree ya en sus instituciones, tiene un presidente, tiene un líder, tiene a alguien que lo consideran que está haciendo las cosas bien. En la parte económica, nosotros en menos de dos meses pasamos dos leyes económicas urgentes que han cambiado totalmente la forma de hacer negocios. Nosotros premiamos al que hace las cosas bien. Tenemos ahora un articulado en la Ley de Empleo Juvenil en el cual existen deducciones tributarias a la generación de empleo joven. Si son jóvenes entre 18 y 29 años, tienes deducción tributaria. Y si es que son egresados de universidades públicas, tienes una deducción adicional. Lo cual, ¿qué significa? Mientras más gente emplea, menor es el porcentaje de impuestos que pagas. Pero el beneficio va directo a la juventud. La ley energética, el cual es única también en la región. Estamos permitiendo la transmisión eléctrica de empresas privadas, la autogeneración y volver la eficiencia energética como un componente importante de cualquier empresa. para que los que no están dentro de energía puedan asociarse a una compañía experta en generación o en transmisión eléctrica, compartir esa autogeneración y el remanente de la generación se lo vende al Estado, a un margen. Entonces se vuelve rentable ser eficiente energéticamente y cuidar el medio ambiente. Otra cosa que significa que algo estamos haciendo bien es que hemos bajado en riesgo país más de 300 puntos en menos de un mes. Y eso no soy yo ni un encuestador, soy JP Morgan y todos los bancos que terminan calificando el riesgo país. Y se ve una voluntad ahora de multilaterales y de la comunidad internacional de ayudar. Presidente, darte el apoyo y el agradecimiento por esa valentía que estás teniendo con tu Gobierno y por tu firmeza y por tu defensa en este caso de lo que son los valores. Procety, darte el apoyo y el apoyo.